Precisamente buscando esas creaciones que más bien son obras de arte. Y estos señores, hay uñas hasta de 22 pulgadas de longitud. ¡Qué locura! En últimos años hemos visto las uñas largas y acrílico en algunas de las artistas más celebradas del momento. Pero estas mujeres están demostrando que esta tendencia no es reservada para las famosas como Cardi B, Carol G ni Rosalía. Ellas son un grupo de mujeres que se desviven por lucir las uñas más largas y extravagantes. Todo el mundo tiene que hacer lo que lo hace feliz. Esto me hace feliz a mí. Me gusta hacer las uñas, me siento toda una vida cuando me hago mis uñas. Me gustan todos los diamantes, eso para mí es escandaloso y a mí me gusta todo escandaloso, todo lo que brille. Estas obras de arte son el trabajo de María Ortiz, una mujer transgénero de origen puertorriqueño que lleva dos décadas convirtiendo los sueños de sus clientas en una realidad, uña por uña. Un día normal, creo cuatro clientas, se me rompió una uña, me voy a hacer un retoque. Así creo, siempre una detrás de la otra, besis, besis, besis. María, quien recibe clientas de todo el país en este salón de Newark, New Jersey, se demora entre dos y seis horas por persona dependiendo en el largo de las uñas y el diseño preferido, cobrando hasta 300 dólares por el trabajo más elaborado en uñas de hasta 22 pulgadas. Ahí yo dejo mis frustraciones, my happiness, todo lo dejo ahí, un canvas, la uña, entre más larga, bring it on, me encanta el challenge. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Botones. Mi clienta de los botones, le voy a contar rapidito. La mamá de ella se murió y la casa se le quemó. Lo único que le quedó fue una blusa. Ella dice, yo quiero cargar algo de mi madre, esto no es lo que me queda. Yo quiero ponérmelo en mis uñas. Y aunque parezca difícil de creer, estas diosas de las uñas largas aseguran que no hay nada que sus uñas les impidan hacer. La pregunta de los 10.000 chavitos, ¿cómo me limpio el trasero? Papel, me limpio, yo voto el papel, como todas. ¿Lloras del dolor o la tristeza porque se te parten ahora? Del dolor no lloro, de la tristeza porque se me parten las uñas. This is my favorite nail. They do the corn and you see like the little fish here. Esta es mi favorita. Yes, it's feet, it's feet to me. Yo tengo muchas clientas muy buenas, muy buenas, pero tengo una especial que estoy loca por conocer. Francisca Chappell, te estoy esperando, mi amor, porque te amo, te adoro. Estoy loca por hacerte las uñas, de las manos. Y aquí mis compañeras que te aman, te quieren hacer la pelicura. Esperando a este bebé fabuloso, hermoso como tú, mi amor. Dios te bendiga. Ay, amén, gracias. Qué linda, le mando un beso. Y sí, desde que termine el embarazo, que se pueda viajar, te haré la visita. Lo único es que no te prometo que me la ponga tan larga. Tan larga un poquito. Claro, cómo va a ser para cargar a Gennaro, por ejemplo. Exacto, para cambiarle la ropa, pero cómo. Pero sí, te prometo que va a pasar para ella, que me la deje. Por lo menos como... O a lo mejor, Francisca. O a lo mejor... ¿Y tú qué te pasó? Sí, 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 sí. Qué linda, qué linda. Qué linda.